Miguel Ayun la libró, su patada a Juan Delgado del Necaxa lo hizo merecedor de una suspensión de dos partidos, por lo cual sí alcanzará a ser elegible para el Clásico Regio del 28 de septiembre. Rayados no vivía un momento tan pobre en su contundencia desde hace cuatro años y medio, los 11 goles que tienen en esta apertura 2019, al paso de nueve jornadas, es la menor cuota desde el clausura 2015, cuando sumaron ocho en la misma cantidad de partidos. Apenas incorporó a Tigres y Diego Reyes ya está por jugar su primera final por la Liga Scope, la cual, la cual es suficiente motivo para que el defensor central mexicano se sienta contento de la decisión que tomó de regresar a la Liga MX. El entrenador de Santos, Guillermo Almada, mencionó que su equipo saldrá a la cancha del Alfonso Lastra sin miedo a atacar al Atlético San Luis, agregó que su equipo tomará los riesgos necesarios para sacar los tres puntos. El entrenador de Santos, Guillermo Almada, mencionó que su equipo saldrá a la